Creo que el cordobesismo tiene bastante claro con la afición de qué equipo nos llevamos bien. Qué aficionados han venido al Arcángel a animarnos en fase de promoción de ascenso, para no descender, etc. O a qué estadios ha ido el cordobesismo en expedición para apoyar a algún equipo. Pero mis seguidores, iberoamericanos en general, pero sobre todo argentinos, me preguntan siempre quién es el clásico rival del Córdoba Club de Fútbol. Y yo, sinceramente, no sé qué responder. Sé que hay equipos que nos insultan, gente de subgradas. Obviamente no los equipos, no toda la afición, pero hay sectores de algunas aficiones que nos insultan. Pero yo realmente no sé hasta qué punto estas aficiones, estos equipos, son nuestro máximo rival. Así que voy a preguntar a ciertos cordobesistas a ver qué opinan ellos. A ver si te dejan algo claro quién podría ser el clásico rival del Córdoba Club de Fútbol. Hombre, el clásico rival podría haber sido perfectamente el Betis o el Sevilla, ¿no? Pero por desgracia no hemos enfrentado a ellos tan pocas veces que no se puede decir que sea ese, ¿no? El gran rival del Córdoba, ¿no? Bueno, es que es verdad. Aquí la gente habla siempre de Sevilla y Betis, pero la realidad es que contra el Sevilla y el Betis hemos jugado pocas veces, hemos jugado casi más contra sus filiales. En sus tiempos, naturalmente, y si es cierto, fue el Sevilla, porque, por ejemplo, en el año 74 tuvieron una coexistencia en la misma categoría, entre segunda y primera, y eran partidos verdaderamente calientes. Si oye los canticos del estadio, claramente hay dos clubes a los que la ciudad recuerda en palabras malsonantes. Tiene duelos, o sea, derbis históricos como puede ser el Granada, puede ser el Jaén, puede ser la época de segunda vez el Málaga, en los que había cierta rivalidad y un pique, un enfrentamiento. Sevilla-Betis, Madrid-Barça, Milan-Inter, Manchester-Liverpool, nosotros no tenemos rival históricamente. Hubo mucha rivalidad, aunque la gente lo obvia, hubo mucha rivalidad también en esos tiempos con el recreativo de Huelva, que ahora es hermano del Córdoba, yo que me alegro. La ha habido también con el Jaén, sobre todo en segunda vez, la ha habido con el Écija, la ha habido con el Granada, en los tiempos más recientes. Los dos equipos de Sevilla, por el propio centralismo en sí, por el tema futbolístico y el Jerez, ¿no? Yo por ponerte un rival así con el que hayamos vivido de verdad disputas y eso, pues, no sé, te podría decir, te hablo de nuestra época, no de época más antigua. Te puedo decir que hemos tenido duelos muy intensos con el Elche, por todo desde aquella fase de ascenso con el Granada también, siempre ha habido mucha disputa. Y es verdad que lo hemos intentado buscar por temas de alguna polémica que otra, pero... El clásico rival del Córdoba Club de Fútbol es el propio Córdoba Club de Fútbol. El Córdoba rivalidad la tiene con el propio Córdoba. El propio enemigo que se ha encontrado a lo largo de su historia, que también ese apasionamiento que hay por el club, muchas veces nos lleva también a ser autocomplacientes y a generar división dentro de la afición, por lo que dentro de... o en el interés o en el ánimo de intentar generar una crítica constructiva, no se ha atrevido a decirle al rey que capalgaba desnudo. Porque aquí en el Arcángel, cada vez que se realiza un mal partido, al equipo se le exige todavía mucho más. Incluso hay partidos que perdiendo, jugando bien, esta afición lo reconoce. Así que nosotros somos nuestro propio rival. El clásico rival como tal el Córdoba no tiene. No tenemos rival. No tenemos rival. Eso es una pena que yo tengo. Pero yo no coincido tener un rival como tal. Sí que es verdad que va por época, eso por categoría. Hemos tenido muchos enfrentamientos con el Granada recientes. Pero rival como tal, como asociarte a un Barça-Madrid o un Betis-Sevilla, yo no asociaría a ninguno. Que tampoco... como hemos ido cambiando tanto de categoría, pues no hemos tenido tampoco un rival así al uso. No sé. Siempre hay esos partidos que llaman la atención contra Sevilla, contra Betis, contra Granada, contra Elche. Pero tampoco es lo que tú dices. No tenemos un rival rival así al uso. Para tener un gran rival creo que hay que fluctuar menos por las divisiones. Porque claro, esas cosas se dan cuando hay mucho enfrentamiento entre los dos equipos. Y por desgracia nosotros hemos subido y bajado en tantas cantidades de ocasiones que es un poco complicado encontrar a un rival. Bueno, yo creo que el Córdoba no tiene un rival directo, por así decirlo. No se puede hablar de un derbi o algo así. Y se habla, bueno, pues de enfrentamientos con equipos de la región, de la comunidad autónoma de Andalucía. Yo no considero que el Córdoba tenga un rival como para catalogarlo de derbi. La verdad que no tiene un rival, por así decirlo, con el que se haya enfrentado muchísimas ocasiones y que se pueda hablar de un clásico, ¿no? Para el Córdoba en este caso. Uno de los mayores dramas que tiene el aficionado del Córdoba es no tener un enemigo. Ese es el lado negativo, pero luego tiene un lado positivo, que es un club que cae bien. Entonces se ha intentado cuando ha venido Sevilla y empezaban a insultarse las aficiones. Bueno, pero era una cosa más de cercanía. Pero luego es verdad que siempre ha habido hermanamientos con Huelva, con Cádiz, con zonas muy cercanas. Y bueno, porque hay que ser rival, ¿no? Para nosotros pueden ser todos los rivales y llevarlo bien con todo el mundo. Cuando el partido comienza, cada uno defiende sus intereses, pero luego puede ser un momento de fiesta, un momento de confraternizar con la gente que nos visita y, oye, y cuando nosotros vayamos que nos reciban igual, ¿no? Mirar a Sevilla, mirar a Málaga, mirar a Jaén, yo creo que el Córdoba no tiene ningún rival. De hecho, creo que su afición está hermanada con casi todas las aficiones del resto de Andalucía y es una afición señorial y ejemplo para otra. Así que el propio rival del Córdoba es el propio Córdoba. Pero no hay un rival, no hay un equipo que tú consideres que pueda estar... Porque para que haya un derbi o un duelo, digamos, de rivalidad, tiene que haber permanencia en el tiempo, por un lado, y cierto equilibrio. O por lo menos, de algún modo, que pueda haber equilibrio. Y ahora mismo no se puede decir que, por mucho que el cordobesista pueda tenerle inquina en algún caso al Sevilla, por poner un ejemplo, no se puede comparar. El Sevilla está aquí y el Córdoba está aquí. No tiene lógica, ¿no? Considerar que el Sevilla es rival del Córdoba. Y en otros casos, pues es que, sinceramente, por ejemplo, el Jaén, por desgracia, está ahora mismo por debajo. En su tiempo, pues, ya te digo, el Ejijas sí, pero yo creo que no ha habido un rival histórico del Córdoba como para considerar derbi a un partido Córdoba X. En momentos puntuales sí, pero que se pueda haber mantenido el tiempo, yo creo que no lo hay. El mayor enemigo del Córdoba Club de Fútbol es el propio Córdoba Club de Fútbol. No sé si estarás muy conforme con esto, obviamente. No quiero abrir debate, no quiero peleas, no quiero que alguien de otro equipo empiece a tener enemistad con el Córdoba, ni mucho menos. De hecho, sin tener enemistad, sin tener odio hacia ningún equipo, creo que personalmente cada uno puede gustarle más o menos u otro equipo, no porque tenga mayor o menor afinidad con la afición en general, podemos decir, o un grupo general del Córdoba Club de Fútbol, pero sí es verdad que creo que realmente al Córdoba le hubiera venido bien históricamente tener un clásico rival para que cuando este equipo viniera al Arcángel, esto fuera una olla a presión. La gente viniera, la gente viviera más el Córdoba, que creo que esto podría hacer que el Córdoba tuviese más afición entre la ciudad, pero es lo que hay. De momento, después de tantos años de historia, no tenemos un clásico rival que quizá algún día pueda surgir, por supuesto, pero aquí tenéis la respuesta a todo aquel que siempre me ha preguntado quién es el clásico rival del Córdoba Club de Fútbol. Yo me despido, pero antes suscríbete a Inchalbanquiverde y active la campana. Sin más, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.